El peinado Esto me va a joder el peinado El peinado El peinado El peinado El peinado ¿Hm? Uh.. Uuuh... Huh? Ah... ¡Gracias! 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 Esto me va a joder el peinado. ¡Gracias! 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 Nuevo y sin estrenar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hola papi, te llamo para ver que estás listo, espero que te estés divirtiendo repagando agujeros en la mesa, yo estoy aquí en casa jugando la masacre de los mutantes alienígenas en el infierno, está muy chulo, cuando vengas a casa jugaremos los dos, bueno, mamá quiere que vaya a comerla, pues nada, adiós. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Acércate, que tengo un regalito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Pues los tardos sí que vuelan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Esto es una mierda. ¡Gracias! 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 Solo unos pocos, mas... ¡Suscríbete! ¡Woooh! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¿Huh? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Woooh! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Toma un supositorio ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!